A punto de partir en el segundo día con ya un grupo nuevo de personas. Tras los pasos de San Urbe. Nos ponen esas vistas en la Sierra de Guadalajara, el día 19 de marzo de 2023, Tierra de San José. Oye, salillas. El famoso Mesún de Sescún. Con el grupo nutrido de Peñeguara, buena gente. Subiendo por el camino de San Urbe está muy bien, muy bien marcado, muy bien trazado, un gusto de camino ahora. Cuello Bail, paso importante en la Sierra. Pepe Casas, Melis, de nuevo. Es increíble, mira ahí arriba, Guadalajara, uno de los sitios más increíbles de Europa. Y no estoy exagerando, espectacular. Cabras salvajes. Los de Baríeo, que hay muchos por aquí. Un descanso merecido. Un descanso. La fuerza era el cierto El estilo de mercaderes, uno de los grandes corredores de Huesca Hay un puente de nuestro pueblo ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Puedo decir que es Chibluko? Aún con buen estilo, un accidente pardo. La mochila lleva vacía, aunque parece que esté llena. Ya acercándonos a la presa de Montaragón. Primera vista de Huesca, bajando, creo que es la calzada romana, no hay más. En 6 kilómetros estamos ahí. Y a la recta de Huesca, que la tenemos ahí. Ahora por el polígono de Huesca. No, no, no. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.